Toma, pollo frito. A este le iba a llamar KFC. ¡Viene la cría, viene la cría! Vale, ¿se pone feliz? ¿Qué quieres, bailar o qué? ¡Ostras, lo siento, lo siento por robarte a la cría, lo siento! ¡No me lo puedo creer! ¡Es una cría de giganotosaurus abandonada! ¿Qué hace aquí? ¡Hola, amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Arca Stendeth. ¡Historia! Estamos en nuestra base con Ragnar, nuestro dragón rúnico que creó Chocolatina en capítulos anteriores. Os recomiendo verlo porque mola bastante, es muy, muy chulo, tiene unas habilidades increíbles. Pero hoy tenemos varios misterios, no solo por lo que va a pasar en el capítulo de hoy, sino porque... Quiero que veáis mi base, chicos. ¿No notáis algo en falta? Me faltan varios de los dinosaurios que conseguimos en capítulos anteriores y no sé qué ha podido pasar. Mirad, falta Kong, es muy raro porque en el capítulo anterior nos aparecieron varios Megapithecus así de la nada. Nos falta también el Eocarcaria, que por cierto, tengo que saludar a Pablo, ¿vale? Por darme un nombre bastante chulo, que era Armadura de Caos, aunque probablemente le acabaría llamando Caos porque es súper largo. Pero bueno, no se faltan varios dinosaurios, es todo súper curioso. Dejadme en los comentarios a ver qué creéis que ha podido pasar. Pero bueno, chicos, hoy vamos a ir a por el Gigantoraptor. Bueno, creo que lo primero que voy a hacer es intentar encontrar alguno porque son complicados de encontrar. Hay que hacer varias cosas extrañas, ¿vale? No sé si habréis visto el Spotlight, el tráiler del Gigantoraptor. Es bastante increíble, es muy divertido, la verdad, porque tienes que ir con... Donde está la cría y demás y hacerle como ciertas... Tienes que hacerle así como un pato, es bastante increíble. Pero bueno, tengo que saludar a varias personas, ¿vale? Por los nombres del capítulo anterior y también por las ideas. Tengo que saludar a Santiago, a Daniel Insaurralde, a ReCraft69, a Juan Felipe... Ojo porque me ha aparecido... ¡Oh! ¿Lo habéis escuchado? ¡Ostras! Ya me había aparecido a mí. A Juan Felipe y a Wiki Goji. Es el primer Gigantoraptor, chicos. Vale, vale, tenemos que intentar buscar su nido, ¿eh? Vamos a hacer primero una cosa. Se supone que hay que lanzarle así un huevo, ¿vale? De dinosaurio. El Gigantoraptor como que lo huele y se lo acaba comiendo. Y entonces es cuando le puedes robar la cría del nido. Bueno, como siempre os digo, ¿vale? Ya sabéis, si queréis salir saludados, por favor suscríbete y activa la campanita. Y yo qué sé, pues déjame un nombre para los dinosaurios que vayamos a domesticar en el capítulo de hoy, ¿no? O sugerencias de lo que podemos... ¿Dónde está el nido, tío? O de lo que podemos hacer en los vídeos. De esa manera tenéis más posibilidades de salir saludados. ¡Madre mía! ¿Dónde está, tío? No está por ningún lado el nido, ¿eh? Este es un gorrón. No, 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 no. No le quiero dar el huevo. Entonces, si no tiene nido... A ver, vamos a matarlo para que aparezca algún otro. No tengo ni idea... Joder, qué mala suerte, ¿no? El primero y no tiene ningún nido. Esto puede pasar, o sea... Es súper raro, ¿no? Toma, pollo frito. A este le iba a llamar KFC. No, no, no. En fin, vamos a seguir buscando. En principio salen por las zonas donde aparecen los Terisinosaurus, según mi experiencia, ¿vale? Según lo que he estado viendo yo. Que, por cierto, va bastante cargado el dragón. Porque no, no, no ha cargado yo. Tampoco voy cargado. Que me da la sensación de que no apenas corre, ¿verdad? Y eso que estos dragones son muy, muy rápidos. Entonces eso, no sé lo que os estaba diciendo. Y bueno, dejad un like al vídeo. ¡Oh, otro! Dios, están por todos lados. Pero este tampoco tiene nido, ¿no? A ver. ¡Oh, qué chulo, eh! Son súper bonitos, ¿eh? Nivel 144, pero tampoco veo ningún nido por ningún lado, ¿no? Esto es muy raro, chicos. O sea... A ver, lo voy a matar también. Ya os digo que creo que aparecen por donde aparecen los Terisinos en general. Ahí está. ¡Oh! Ahí está. Otro pollo frito. Tú te vas a llamar... Eh... Asado. Pobrecito, tío. Me da pena, en realidad. Qué raro que no esté encontrando ninguno. Bueno, tienen varias habilidades especiales estos dinosaurios. Que son... En realidad son bastante increíbles. Eh... Nada. A ver si voy a estar encontrando, ¿sabéis? A ver si voy a ver algún bicho por ahí. Y me lo voy a saltar. Como os digo, tienen varias habilidades. Como es encontrar crías en la naturaleza. Además, luego también... Eh... Puedes recoger crías. Y tienen... Bueno, se les sube el nivel. Por... ¡Oh! ¿Otro? Ostras, están por todos lados, eh. Pero tampoco tiene ningún nido. ¿Esto tiene que estar pasando algo extraño? Qué raro, tío. ¿Será que igual los matan o algo a dinosaurios más fuertes? Matan a las crías... ¿Y el nido desaparece o algo por el estilo? Porque eso es súper raro, eh. Que no aparezcan con nido. Es súper, súper curioso. Pero bueno, lo que os estaba diciendo, ¿vale? Eh... Tienen habilidades bastante increíbles estos dinosaurios. Pueden recoger a las crías. Las crían también. O sea, les dan de comer si tienen comida en su inventario. Eh... Y si luego crean como una especie de vínculo entre ellos... Les dan 35 puntos más de nivel... A las crías que tienen en lo que es la silla. Ya lo veréis porque está bastante increíble. Tengo muchas ganas de verlo en general. Pero es que, claro, para ello primero tengo que intentar encontrar un gigantoraptor, ¿no? O sea, es lo más extraño, tío. ¡Oh, oh! ¡Ahí hay otro! ¡Eso sí que es un nido! ¡Mirad, mirad! ¿Lo estáis viendo? ¡Hay una cría! Vale, 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 vale. Vale, pues entonces sí. Ahora sí. Vamos a ir a por él. Voy a dejar el dragón aparcado un poco lejos. Ahí está, para que no haya problemas. De hecho, lo voy a silbar en pasivo, por si acaso. Y vamos a ir a por él. Me he traído la armadura de... No, he escuchado algo, pero no tengo ni idea del qué. Me he traído, por si acaso, la armadura también de camuflaje. Pero creo que no hace falta. Por lo menos en el tráiler, ¿vale? Aparece como que... Vale, vamos a... Vamos a tirar un par de huevos, ¿vale? Son de Spinosaurus, así que yo creo que deberían servir. En el tráiler se veía uno de Giganotosaurus. No tengo ni idea de si servirán. O no, o me tengo que acercar más a él o algo. Vale, 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 vale. ¡Eh! ¡Los ha mirado! ¡Los ha mirado! Vale, creo que tiene que estar distraído. Voy a ponerme así. No sé qué se ha escuchado por aquí. Espero que no haya nada peligroso. Creo que está ya distraído. ¡Oh! Vale, me puedo esconder. Y mirad, estoy escondido. Vale, no me ve, no me ve, no me ve, no me ve. Está la cría por ahí, ¿eh? Se está comiendo los huevos esos. Pero la cría, ¿dónde va? Vale, vale. Estoy escondido. ¡Viene la cría, viene la cría! ¡Oh, oh! ¡Son nivel 152! Bueno, no está nada mal. Eh, una vuelta, ¿vale? ¡Le he dado, tío! Le había dado. Era darle a una de las teclas. No me lo puedo creer. Vale, está durando bastante. Cuando vea que se come el huevo creo que es cuando tenemos que salir corriendo, ¿eh? No me lo puedo... Pero si le he dado... Claro, era la E o algo así, ¿no? Me parece. Está entretenido, ¿eh? El pájaro ese ahí. También tened en cuenta una cosa... ¡Oh, oh, 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 oh! Vale, vale. Se ha comido el otro huevo así que... O sea, se ha comido el huevo así que nos tenemos que largar ya del nido. Como os digo, hay que tener un poco de cuidado porque en principio... Es que creo que era la Q, la A y la Z. ¿Es posible? No tengo ni idea, tío. No sé si está mirando otra vez el huevo. A ver, vamos a... Vamos a tirar otro. No, 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 no. Va, va, va. Va por el huevo otra vez, ¿eh? Vale, 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 vale. Rápido que está distraído. Está distraído con el huevo. Nos volvemos a meter en el nido. Rápido, rápido, rápido en el nido. Viene bien en la cría, viene en la cría. A ver. ASD creo que eran. Vale. ¿Es el bow? Vale, ya le he dado. Perfecto. 35%. Nos tenemos que largar porque el padre justo acaba de terminarse de comer el huevo. No sé si lo habéis visto. Vale, nos largamos. No sé qué está sonando todo el rato por aquí, pero me está dando más miedo que un tonto. Creo que es un Fiomia, ¿no? Ah, no, es un Moschops. Vale, nos alejamos un poco. Creo que voy a intentar tirarle los huevos un poco más lejos. Ahí está. Ahí está. Vamos a tirar dos huevos. Tres. Vamos a tirar tres. Mira, mira qué ricos mis huevos. Míralos, míralos. A ese le va a encantar, ¿eh? Le van a encantar mis huevos, estoy seguro. Vamos, gigantoraptor. Tengo unos huevos muy sabrosos para ti. Vale, 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 vale. Ahí está. Ostras, ahora que lo pienso eso suena un poco raro, ¿no? Vale, nos metemos en el nido rápido. Siempre que va por el huevo tenemos que intentar ir rápidamente. Y como os digo, no tengáis en cuenta la velocidad de tameo con la que le estoy dando yo a la cría. Porque tened en cuenta que yo lo tengo bastante subido, lo que es la domesticación. Vale, la cría viene corriendo. Yo creo que le hace gracia que estemos en el nido, ¿eh? Nadie juega con ella, ¿sabéis? Ahí está, vamos a ver. A ver qué quiere la cría. A ver. Vale, bailar creo que es este. ¡Perfecto! Ahí está. Le ha encantado, le ha encantado. Y creo que nos podemos seguir quedando en el nido siempre que se esté comiendo el huevo, ¿no? Vale, supongo que irá por un 70%, 71. Al siguiente sería el momento de ir a domesticarlo, ¿eh? Vale, 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 vale. Eh... ¡Oh, oh, 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 oh! Vale, no parece que tenga un rango como súper lejos, ¿no? De enfadarse con nosotros. La verdad. El giganto raptor. Entonces, de momento estoy bastante seguro. Creo que está volviendo a mirarme los huevos. Yo creo que sí. Ojo, ojo, no, no. Todavía no, todavía no. Vale, 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 vale. Vuelve, 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 vuelve. Ya está entretenido, ¿eh? Entramos otra vez en el nido, mientras el otro está distraído con los huevos de Spinosaurus. Y creo que viene la cría. ¡Viene la cría, viene la cría! Vale, ¿se pone feliz? ¿Qué quieres, bailar o qué? Sí. ¡Oh! Domesticado, perfecto. Vale, vamos a salir de aquí cuanto antes. Y vamos a pillarla cuanto antes también. Nos la llevamos. Y ese de momento ni se ha enterado, ¿eh? Porque se está comiendo ahí mis huevos, así que... Está de momento distraído. ¿Y ahora qué podemos hacer? ¿Se puede domesticar al padre o algo? Vale. No tengo ni idea, ¿no? Giganto raptor. Ahí estáis viendo que tiene como un corazoncito. Y eso quiere decir que tiene crías. A ver, ¿nos podemos quedar en el nido? Creo que no puedo hacer ninguna danza, ¿no? Si estamos aquí. Vale, 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 vale. Igual podemos domesticarlo si nos quedamos en el nido o algo. Y se piensa que somos su cría, ¿no? ¡Cru, cru, 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 cru! Soy tu cría. Sí, soy tu cría. ¡Oh! ¡No se lo ha creído! ¡Oh! Nos llamamos el huevo. ¡El huevo! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Dios, Dios, 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 Dios! Perdón, perdón. Pensaba que eras tu cría. O sea, pensaba que era nuestra cría. ¡Dios, Dios, Dios, Dios! Se ha enfadado, se ha enfadado con nosotros. ¡Ostras! Pues no sé qué hacer, chicos. Si lo mato, ¿saldrá otra cría? No tengo ni idea. ¡Wow! Pues tenemos la primera cría entonces, ¿eh? Tenemos la primera cría de Gigantoraptor. No sé si habrá más por esta zona. Este está muy enfadado con nosotros, ¿eh? A ver, ¿podemos irnos lejos sin que nos vea de dónde estamos? Es que, pobrecito, me da pena, en realidad, ¿eh? En realidad me da mucha pena, o sea... ¿En serio no lo podemos domesticar? Es que me da... Me da muchísima pena. ¡Ostras! Viene directo a por nosotros. Claro, está súper enfadado, ¿no? O sea... ¿El nido lo podemos romper o algo? Para ver si vuelve a aparecer. No, yo creo que lo único que podemos hacer es matar, ¿no? Al Gigantoraptor. Pero tiene que haber alguna manera. Yo creo que tiene que haber alguna manera, ¿vale? Para poder domesticar al Gigantoraptor. Vale. Mira, viene por ahí. Vamos a hacer la de la cría. Cru, 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 cru. Soy tu cría. Hola. Soy tu cría. ¡Ay, qué feliz se ha puesto por verme! ¡Ah, no! ¡No está feliz, no está feliz! Corre más que yo, creo, ¿no? Corre más que yo, ¿eh? ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡No, no! ¿Pero por qué he cogido la nota justo ahora? No puede ser, no puede ser. ¡Ostras, lo siento, lo siento por robarte a la cría, lo siento! Vale, nos largamos, chicos. Nos largamos. Y creo que sí que voy a intentar eliminar al Gigantoraptor. De hecho, se ha caído. O sea, ahora sí que sí lo tengo que matar. Porque, por desgracia, no tiene suficiente desgracia este pobre, ¿sabéis? Que le hemos robado al hijo. Y, además, también lo tenemos que matar. Es que así va a aparecer otro, es así. Además, quiero uno que sea de nivel alto. Y la verdad es que si no tenemos uno de que sea a nivel súper alto, prefiero que vuelvan a aparecer. Como os digo, creo que aparecen en las zonas de los Terisinos. Así que, mientras ahora se va criando esta cría, válgame la redundancia, intentaré encontrar algún otro. Si encuentro algún otro, pues os lo enseño cómo se domestica otra vez. Pero bueno, ya lo habéis visto. Básicamente hay que bailar con la cría hasta que la cría le hace gracia. Y te la quedas. Y, en fin, acabamos de llegar a base. La he soltado, ¿vale? Y, como os digo, se empezará a criar aquí. Así que veremos a ver qué bonita es. En realidad tendré que dar algo de comida, ¿no? O le voy a dar... Le voy a dar de comer a su propio... No puede ser. ¡Ostras! Que de carne le entra de momento, ¿eh? Vale, vale. Lo que voy a tener que llevar es toda esta carne también abajo, seguramente. Sobre todo para que se vaya cocinando y vaya... ¡Qué bien! Ahora, además, no me puedo reparar la armadura. Porque no tengo ningún material. Como he quitado también el mod de los stacks. Lo que no sé es por qué está pasando esto. Cuando no debería estarse. Debería estar acumulando todo. Igual es que la comida no se acumula. No tengo ni idea, tío. No tengo ni idea. Pero bueno, tengo que dejar también algo de comida por aquí. Para que vayan comiendo los dinosaurios. Y también en el otro lado. No sé, pues sin más. Según se vaya criando el giganto raptor. Ahora cuando esté criado del todo, volvemos, chicos. A ver si encuentro yo algún otro por ahí. Silla hecha. Y vamos hacia arriba. Y es que tengo que presentaros a alguien. Madre mía. Ya tenemos aquí a nuestro increíble giganto raptor. Es bastante bueno, ¿vale? O sea, tiene un nivelazo, yo creo. Tiene bastante vida. Unas estadísticas relativamente decentes. Y ahora veremos a ver. Ya veremos a ver cómo se mueve porque me interesa bastante. Vamos a ver qué tal es. Me parece como si fuera un chocobo gigante, chicos. Creo, ahí está. Que hace como el ave del terror. Que puede como planear. ¿Se ha hecho daño? No se ha hecho daño, no. Qué grande, tío. Mirad, mirad. Diez. Relativamente rápido, ¿eh? Mirad, mirad, mirad. Oh, lo ha como mola. Esto lo he visto también en el spotlight. La verdad es que mola bastante. No sé si come carne o vallas. Creo que come carne, ¿no? Si no me equivoco. A ver, aquí tenemos un pelígano de estos. ¡Oh, oh! No sé si lo habéis visto, pero lo he reventado con... ¡Uy, salta muy bien también, eh! Salta muy, muy bien. Ojo porque quizás... A ver, algún teranodón de estos de los espías que haya por aquí. No vamos a pillar ninguno ahora. Vale, voy a pillar a ver al Fiomi a este. Ahí está. ¡Oh, tiene crías! Bueno, lo siento por tus crías, amigo. ¡Eh, que me pega! Ah, bueno, claro. Estaré intentando defender a sus crías, ¿no? Y en principio debería comer de estos, si no me equivoco. Aunque, bueno... Se ha llevado bastantes vallas y demás. No tengo ni idea de lo que comerá, en realidad. Sí, come carne. Porque le he dado y ha subido la comida. Supongo que quizás también coma de otras cosas. Vale, tiene también la habilidad, si no me equivoco... De encontrar crías. Pero... ¡Oh, oh, 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 oh! Aquí hay un montón, tú. ¡Hala, qué pasada! Hay un montonazo de crías. Pues creo que nos vamos a ir con él a buscar algunas crías interesantes, ¿eh? Mirad, mirad, aquí hay un montonazo. ¿Puedo robarlas directamente estando ya con el Gigantoraptor? No, yo creo que tendría que matar primero al padre o la madre, ¿no? Para poder reclamarlas. Bueno, la de los Fiomias. La de los Fiomias sí que podría. En principio esta de aquí, mirad. Sí que podría reclamarla. ¡Oh! Vale, tiene que ser nivel 232 como mínimo para imprimarlo. O sea, tiene que ser del nivel de las crías. Voy a subirle un poco la vida y un poco el daño de momento. Ahí está. Y creo que nos vamos a ir de viaje con él, ¿eh? Sobre todo por ver, a ver si encontramos alguna cría interesante o algo, chicos. Porque puede estar bastante, bastante bien encontrar, yo que sé, pues una cría, ¿no? Que sea, yo que sé, un Tiranosaurus, un Carnotaurus, como nos pasó, por ejemplo, con nuestro Carnotaurus. No sé si voy a poder volver a subir, así que quizás lo que tenga que hacer ahora es subirlo con las Criopods. Así que nada. Voy a ir hacia la otra zona y ahora volvemos en cuanto encuentre algo interesante con el Gigantoraptor. Pues vamos a ello, chicos. Y bueno, ya me he dado una vueltecita bastante larga con esta increíble criatura. Y la verdad es que os puedo decir que yo os la recomiendo un montón. Si la queréis como montura de viaje o lo que sea, sirve mucho, ¿eh? O sea, es muy buena, de verdad os lo digo. Es una montura bastante buena. Yo no la veo de combate, pero sí que la veo muy útil porque, mirad, podemos encontrar... Yo he flipado con la cantidad de crías que hay. Vale, o sea, chilla. A ver si consigo darle otra vez porque le he dado sin querer. Ahora, ¿por qué no me chilla? Ahora. Ahí está. ¿Veis? Y salen todas... ¡Oh, lola! Ahí hay un montón. Salen todas las crías que hay alrededor. A mí me gustaría saber si esto se puede conseguir. Ojo, porque puedo subirle todavía un nivel. Voy a seguir subiéndole un poco el daño. Ya os digo, no me parece una montura de combate, pero sí que es bastante buena en general. O sea, pegando es fuerte. Lo único malo es que cuando pega el patadón fuerte, ¿sabéis? En general, como que recoge muchas cosas. Vale, yo creo que también esto podría servirnos incluso para intentar encontrar crías de gigantoraptor que están escondidas por el monte simplemente, ¿sabéis? O sea, que no las ves y de repente pues le das y se ve dónde podría estar. Yo creo que también podría servir, entonces no sé. Vamos a ver. Porque por aquí podría haber crías interesantes. Sobre todo si encontramos... ¡Oh, oh! ¡Cachis en la mar! ¡No me lo puedo creer! Vale, voy a intentar bajar. Esto también lo de planear es la leche porque te evitas un montón de daño por caída, la verdad. Y vamos a ver si ya nos deja en paz ese bicho. Vale. Por ahí hay una cría. A ver. ¿Será de algún dilofosaurus o algo? Por aquí hay un montón siempre de dilofosaurus y cosas así, la verdad. Mirad. No, un paquirrino, de hecho, es... Es bastante interesante. Ya os digo que hay algunas veces que encuentras, yo que sé, huérfanos y cosas así. Y bueno, pues te los quedas directamente. Cosa que yo creo que es bastante bueno en general para ellos. Porque de esa manera pues como que no... Como que no desaparecen los pobres, ¿no? Que me dan bastante pena en general. Aquí habrá alguna de bronto o algo por el estilo seguramente. Mirad, no sé si por aquí habrá alguna de rex o algo por el estilo, ¿sabéis? Estas son muy pequeñitas. ¿Qué suena por ahí? ¿Qué hay aquí? ¿Una destego o algo? ¡Oh, oh! ¡Es un giga! ¡Es un giganotosaurus! ¿Lo estáis viendo? A ver, ¿qué vienen estas hormigas? Vale, vale. ¡Oh, oh, oh! Nos pega el giga... No, no, no. Le han pegado al giga. Vale, vamos a intentar matar a las hormigas. ¿Se puede...? ¡Oh! ¡Se puede imprimar! ¡Se puede imprimar! Vale, déjame. ¡Ahí! ¡Lo he pillado! Un... Pero, ¿cómo puede ser? No me lo puedo creer. Es una cría de giganotosaurus abandonada. ¿Qué hace aquí? ¿Puedo recogerla o algo? Ah, me puedo bajar, pero... ¿Puedo hacer algo o...? Modify, no. Vale, se supone que me puedo llevar... ¡Oh! ¡Ah, baby! ¡Ah, baby! Ya, claro. No me lo puedo llevar porque es demasiado grande, ¿no? El giganotosaurus. ¡Ostras! ¡Ah, baby! To ride saddle. No me lo puedo llevar porque es demasiado grande. Pero yo supongo que una cría más pequeñita... ¡Ostras! ¡Ostras! Pues, qué pena. Porque el giganotosaurus me encantaría llevármelo. Pero, bueno. Nos lo llevamos con el gigantoraptor. Y ya está. No tengo ni idea. Igual tiene que ser... Claro, tiene que ser algo más pequeñito. Supongo que quizás incluso un rex tampoco cabría aquí. No tengo ni idea. Vamos a encontrar alguna otra cría y vamos a probar. Me encantaría, como os digo, una de rex, una de carnotaurus o algo así. Vale, estos son doedicurus. Paso. Bueno, un doedicurus en realidad... Mal no me vendría porque así tengo también para... Para sacar piedra, ¿sabéis? O sea... A ver, vamos a intentar... Vale, he matado al raptor. Eh... He matado también a la madre, ¿no? No, porque no me deja imprimarlos. Entonces la madre que está por aquí... Pues sí, 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 sí. ¿Y me deja pillarlos o no? Es que en teoría me debería dejar, ¿sabéis? Eh... No, pero no me deja pillarlos. No sé por qué. Tengo ni idea. No tengo ni idea de lo que está pasando. Pero bueno, por cierto, el giganotosaurus este supongo, sí, no ha crecido nada prácticamente porque no he sido yo el quien ha matado al giga, claro. O sea, estaba... No sé. Pues o el padre habrá luchado contra algo que haya matado un giga. Habrá sido un indominus o algo y no está ya por aquí. Se me hace un poco raro todo. Pero no entiendo qué hacía entonces este pequeño giganotosaurus por ahí. O sea, literal, es una cría abandonada que de repente ha aparecido de la nada. No tengo ni idea de qué hacía aquí. Pero no sé. Pues voy a seguir, chicos, andando por ahí para ver qué encuentro. Voy a ver si encuentro también algún otro nido de gigantoraptor. Pero de momento me gusta bastante. Ya sabéis, me tenéis que dejar en los comentarios, por favor, un nombre para nuestro gigantoraptor. Un nombre también para la cría de giga que nos hemos encontrado. Decidme a ver qué creéis que ha podido pasar con el padre. Yo creo que ha tenido que ser lo que os digo, ¿no? Seguramente quizás un indominus rex o algo que se ha comido a los padres o algo así ha tenido que ser. Porque es que si no, no tiene ningún sentido. No le veo ninguna otra explicación. Así que lo dicho, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente, chicos. Un saludo y... ¡Adiós! Me encanta cómo vuela, tío. Es la leche. A ver, no vuela, planea. Pero es que sirve igual, ¿sabéis? O sea, es increíble.